annihilante Bustamante, mete centro, va para Bustamante, la prepara viene el Emo Fioravanti, la marca llegó el primero rumenio Rescata Fioravanti ¡Epa! Estaba Ignacio Jara Fioravanti, Jara que presiona Fioravanti Meneses, apurado por Salinas Fioravanti Rescata las dos en Colorado Sigue Fernando Sigue Meneses, viene en la recuperación Fioravanti Todas pasaninas a la marca, Fioravanti que ganaba Pelota para Jimmy Apuró para Michael Rigo Saber si le alcanza, no alcanzó a llegar Michael Terminaron ganando Acá viene buscando Diego Soto Para trabar con Fioravanti Casanova Estaba irriando Fioravanti Este lo debe haber conocido Fioravanti en Argentina, Leo El clube de rivales Estaba perdiendo con Ormeño Va Soled Lucas Sosa Dentro al área El peje de David Fernández Felipe Baez A Barzúa Juan Pablo A Barzúa Ignacio Jara Fioravanti Fioravanti Tapa Fioravanti Tapa Fioravanti La lucha de la lucha La lucha es de Mendy Buro en solitario Ganó Fioravanti Con la lucha de la lucha Es de Mendy Buro en solitario El peje de la lucha Con la lucha Y el peje de la lucha Y el peje de la lucha Acá jugando el colocho Martínez. Pepe Barrera, bueno. Tango de Michael, casi resulta. Va recuperando... Por la espalda pasa Lideros, el pase al medio. Pedro Menezes. Moya al piso, Pioravanti. Con Leighi Zamón, Rotondi. Control muy largo. Participa todo, Pioravanti. Contra Cisterna otra vez. Balón que le va a quedar a Demarí. Pioravanti que... Ventaja porque la tiene Unión San Felipe, cayó la nona. Aquí viene Álvarez a ver cómo la termina el cuadro del Bayern de la Concagua. Digo Álvarez. Partido también solidario en el retroceso por esa banda izquierda. Roba Pioravanti. La buscan arriba a Miguel Ángel Orellana. Aguantaba Tomás Lanzini, Pioravanti. Buena pelota arriba de Orellana. Atención, viene el pelado para el tercero. Jimmy, gol. Formado Santiago Wander. Luego de este pase en profundidad de Pioravanti. Desorganizado. Que nunca llegó hasta el momento. Voltevarga. Salida. El pelotazo de Pioravanti. Acá venía la nona. Pioravanti para el primero. Lugo de Fioravanti. Pioravanti. Pioravanti. Valor por fuera para Jimmy Cisterna. Martínez. La nona. Pioravanti. Pioravanti que cerca pasó. Pioravanti. 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 Ganó Salinas en el área. Pioravanti. Elepo rápidamente el広go. Después de perder. Está adelantado. Es Одin. Pioravanti. Grav Continua. Pioravanti. 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 Decíamos que le había faltado ese referente de área Porque estaba atacando bien Fioravanti Fioravanti, salida de Cortés Primeros minutos en el Andrés Wander, si acelera Ganar Muñoz Cachete Orellana José Martínez Catalán Fioravanti, Serena Los colegas Pérez La compañía, Romero Granate Paiguaron los lienzos Fioravanti Viene Fioravanti buscando Una trepada ofensiva Del equipo del Valle de la Concagua Y remata Claramente Retroceso Y Bacache tiene que volver con Salinas Cuatro Fioravanti Fioravanti Tres Villegas y Apuroto Con esa de Aquí está Fioravanti Viene Fioravanti Fioravanti La fe Fioravanti Se ha equivocado la raja ¡Gracias!